... Ya días antes del partido venía hablando para conseguir una pared y venía preparando los materiales, así que simplemente este último domingo fue ver el partido, esperar la imagen, fui y salí, festejé un poco y después volví a trabajar y seleccionar la imagen y al otro día ya estaba preparando todo el equipo para venir y ganar la copa con este mural. La fresca es muy bien, muy exitosa. Messi es muy expresivo. Sí, sí, estoy feliz por Messi, y sí, porque Messi va a tomar su retraso, el parque de la fútbol y es bueno para él tener el tráfico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!